bienvenidos a san juan puerto rico tu lente me da miedo me parece un ojo de alguien la abuela de la chompa ¿quién te ha conocido esa chompa hermano? a puerto rico estoy listo 45 grados estamos allá mira mi cabecita no 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 mi cabecita primero que saquen estas barras hermano para la gente pueda dormir un poquito ya falta poco para poder entrar a algún lugar donde podamos echar una pestañita y luego nos vamos en la siguiente escala a puertorro Héctor Pérez en verdad se llamaba pero hizo una gira muy buena le pusieron Héctor la voz que es la voz en francés 50 no vamos a entrar en detalles llegamos a san juan de puerto rico ganas de conocerlo tenía demasiadas maestraso hemos llegado a san juan de puerto rico pero hemos llegado a estados unidos ¿no? ¿cómo es eso? este es un estado libre asociado se le considera parte de estados unidos pero no somos un estado somos un territorio no incorporado nosotros en perú siempre sentíamos que puerto rico es un país o sea nunca lo vimos como parte de estados unidos primeras impresiones de san juan hermoso pero el centro de san juan está precioso tiene mucha ressemblanza elisa cartagena yo digo aparte de ciertos lugares que he visitado por ahora estamos en la plaza colón de aquí vamos a vamos a comenzar a recorrer de a pocos me gustaba la palabra ressemblanza es un castellano florido y leído papi youtube te hace leer wikipedia y wikipedia te da vocabulario bueno llegó el momento de volar el dron el día está hermoso pocas cosas me hacen tan feliz como volar el dron por mi madre no sé por qué algo tiene este aparato que uno mira esta belleza mira esta belleza cómo puedes llegar a una cámara si no tienes un dron mojongo de churrasco de carne mojongo de pernil queso frito piña colada ginger ale para que pase todo pedido comida típica suave va a empezar y ya luego iremos calentando los músculos para meternos una no por primera vez comiendo la astronomía boricua boricua queremos comer desde muy temprano en la mañana queremos estar tragando el mojongo así que por fin vamos a disfrutarlo este es plátano no es plátano no bueno acabamos de comer un mofongo churrasco con carne un queso frito que a mí me encantó acá me causa no tanto el queso y ahora ya toca su respectiva regresada la guarida no vamos a descansar para mañana estar muy bien la chelita es igual no puede ser para los turnos san juan el buen café clásico restaurante de carretera que necesitábamos pasar muy bonito y estaba manejando la carretera está todo como vegetación 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 y de pronto de la nada giró un poco la carretera y aparece el mar que hemos pedido para comer hemos pedido arroz con habichuelas bien ritmo carne de mechada el carne frita con plátano frito maduro a llenarnos de energía a llenarnos de energía yo creo que sí excelente de acá me imagínense dentro de mi cabeza pero en riusa el lente y yo uso un 1224 que permite que sea todo abierto entonces ahorita estoy agarrando la cámara con la mano y mi brazo no se ve y señor yo no conozco se la va a comprar pero llegando a nueva york momento de ir a rincón salimos de buen café hemos estado en el viejo san juan ayer y nos vamos a rincón a conocer que ese es el lugar que toda la gente dice es muy americano mucho gringo muy americano tirando foto pero muy lindo pero muy americano vayanse para más del sur mayagüez y cabo rojo iremos también así que allá vamos y después de dos horas y un poquito más de manejada llegamos a nuestro airbnb se ve todo así como muy tranquilo muy relajado y vamos a estar dos noches aquí vamos en rincón y específicamente en una ciudad que se llama aguada vamos a descargar y vamos a la playa miren qué lindo este lugar y llegamos a rincón después de un día larguito parando evidentemente pasándola bien pero se ve como estas playas que tienen la vegetación ahí cerquita tropical típico caribeño y se la muestro algo importante cuando viajen creo yo es tener un tiempo para relajar para desconectar este es un lugar como les dije hace un momento se llama rincón y vienen bastantes estadounidenses porque me da cosas esto decir americano hay algunos locales también pero en general si se siente que es una zona bastante más estadounidense es un esquí mordo tengo tengo esta tengo esta que la usaba pero tiene como un chivo ya y no me considero pero pero esta no la puedo seguir usando porque se me va a seguir pelando y lo vamos a arreglar una consulta a mí me han dicho que este lugar era bien estadounidense es así si hay ciertas áreas en puerto rico que son hay más concentración de personas de no turistas sino personas extranjeras que se mudan que usualmente son los americanos y por esta área de rincón aguadilla ahí es que tuve como la vida americana los americanos han han tomado un poco aquí que nos recomiendas hoy en la noche aquí porque nos vamos a quedar un par de días en la noche bueno pueden ir para aquí el pueblo de rincón aquí no si aquí por aquí mismo me han manejado y míralo esto es lo que buscaba desde hace cuatro horas que estaba manejando de san juan aquí manejan tú manejando y yo manejando las vistas yo le escribí a ese señor en el 2021 los videos de él volando el drone no sé por qué me dan como calma libertad mucha gente a veces me dice como para crear contenido como empiezo como empieza y creo que agarrarte de algo que está haciéndolo y que te motiva es la mejor manera para motivarte a ti mismo si quiero que atraviesa la pantalla la motivación está motivado haciendo algo pues yo creo que la gente se da cuenta que están haciendo lo de corazón yo resalto hasta ahorita resalto la gente el hermoso el país pero la gente es súper bonita la gente súper amable querida siempre dispuesta a ayudar voluntarios a aconsejar un maldito gallo que empezó a cantar de las 5 de la mañana el concha bueno hoy vamos a ir a el suroeste de la isla diferentes playas una playa que se llama el faro otra que se llama cabo rojo y unas más y vamos a volar los drones como pen porque los drones porque tenemos dos henry va a ver la bata que es este de acá y huele así y yo voy a hablar el mío que es más este reservadito no más más tranquilo hemos llegado a cabo rojo playa buye y tenemos expectativas de tener un domingo domingo hermoso que empezó con un cafecito y ahora vamos a tirar su playón estamos acá saliendo a punta hermosa playa norte boricua amigo estamos en playa buye o cablo indígena buye y estamos en el municipio de cabo rojo hay una mezcla un poco más cultural entre los turistas y los locales esto además es esa típica playa donde el mar es celeste azul turquesa arena de grano grueso bonito un montón de vegetación y eso hace que el lugar sea pues medio paradisíaco uno se sienta aquí y sienta que está en un lugar especial en el mundo estamos en el suroeste de la isla y tirar un poquito más hacia el centro hacia el faro hay todo un chongo hermoso que se los voy a resumir brevemente esto fue una colonia española luego los gringos empezaron a pelearse con los españoles porque se hundió un buque no se sabe cómo se hundió pero los gringos dijeron esta es nuestra y le compraron le compraron españa a puerto rico creo que en algo así como 20 millones de esa época felizmente esa época ya pasó como es eso vivir un lugar tan paradisíaco pero que de pronto viene un huracán y te puede levantar la casa entera y es bien difícil porque el mal es una cosa que tú no sabes cuándo va a levantar y cuando va a caer y pueden estar sin luz que meses bueno aquí tuvimos ocho meses sin luz porque tumbó los árboles tumbaron los potes los potes se caen se inundó y tuvimos ocho meses sin luz cuál ha sido el huracán más fuerte en el que han estado que dijiste maría maría hace siete años no murieron dos mil personas murieron murieron 12 personas a consecuencia al no haber luz pues falleció muchas personas murieron de del corazón de diabetes y de muchas enfermedades por a no tener luz quiero que no te gusta hacer boricua a la playa y este la tercera playa más famosa en puerto rico bueno la primera estamos hablando de fajardo la segunda estamos hablando de isabella que no están los surfers y esta es la tercera es una playa familiar abridor y un long drive oh maestro qué gusto no pensaba esto pero qué lindo muchas gracias que bueno muchísimas gracias regalados hermano playa acantilado con tu rica costa verde no cuidado con el pistones acá en río a ver el avatar vuelas y malas noticias amigos henry no ha podido volar el dj avata porque porque necesita tener un cable que lo dejo en el carro como será desalado mi causa a ver gente explícanme cómo hemos terminado acá por favor porque kisys y su familia y cuál fue el primer vídeo que vieron de él a mi casa fue mi último día en la tercera de la playa de puerto rica no encontrará la cuenta y no encontraba el mensaje y que bueno y bueno acá borró fue mano cayó el aguacero que barra mi cerveza ay 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 cómo grabaste al caleta no estaba con mi cámara que yo nunca guardé mi cámara si la mente levantó a decir que si me mata que quede que quede prueba de que el guayabo como se llama esta belleza que tengo mi plato chiquito chiquito que tiene música beiey braa los vamos de aguada rincón hemos hecho rinco un agua caborrojo unos tres mes voy un buenazo mario me lo veo muy bien Muchas gracias por la hospitalidad. No, fue un placer estar con ustedes, ustedes fueron fantásticos. Gracias, tienen un buen lugar aquí. Oh, gracias. Y vamos a ir a conocer La Perla, el barrio de los artistas, donde se grabó despacito y a conocer esa zonaja de artistas urbanos. Nosotros, Henry y yo, somos bastante más alceros, pero claramente aquí lo que más pegado está es el género urbano. El reguetón, papá, está pegado a boricua. Precios. A las afueras de las islas, por dicho, a las afueras de la isla, el precio baja bastante. Es como si fuera un poco más caro que Perú, ¿no? Pero aquí, en el centro, en el Viejo San Juan, el precio está duro. Pero, en general, creo que el Viejo San Juan es un lugar para visitar sí o sí. Y luego agarras tu carrito y te vas por todas las islas, como hemos hecho nosotros, que hemos metido una buenísima lata. Y, sobre todo, creo que ha aprendido a grabar mejor. Ahí lo vemos al Sr. Recibido Sin Acción. Hola, buenos días, ¿cómo están, chicos? Hola, qué lindo. Un día nuevo aquí en Puerto Rico, en el Viejo San Juan, con nuevos invitados. Empezamos la chamba. Empezamos el trabajo duro del día. Hoy día le metí a ConcentraSound. Lo más importante del piloto es el copiloto. Cinco pilotos no existe el piloto. Así que estamos haciendo un buen trabajo. Eso se llama marketing... De guerrilla. A tele. Hubiera traído la lengua para dejar ahí. Sí, pero tú también quieres, ¿no? Yo estoy bien contra el vandalismo. No, el vandalismo. Sí a los dos hinchados en el estadio. Sí a los dos hinchados en el estadio. Resilentos. No, ya estaba ahí. Pero mira, hay más stickers. Ah, sí. Hay más stickers. Otro peruano había puesto ahí Resilento. No había el medio aeropuza con pana. Ese sí que sabía. No, me dejaron espacio. Creo que me estaban esperando. Me estaba esperando. Me estaba esperando. Este es un punto estratégico para venir. A mis espaldas el Castillo del Morro y el Cementerio de Santa María, un cementerio colonial. Y es un espacio muy bonito. Mucha luz. Todos los turistas acá tomando fotos. Y algunos grabando videos como yo. Pero mejor vamos a verlo desde el aire. Esta construcción data de 1525 a 1787. En ese lapso de tiempo se hizo. Y fue para proteger el imperio español en esa época. Hecho aquí en Puerto Rico. Y es la edificación más antigua en territorio estadounidense hecha por los europeos. Buena data. Bueno, estamos caminando por La Perla. Tiene un parecido muy notorio con El Callao. Desde los grafitis en la pared. La proximidad al mar. La salsa. Solamente que aquí caen huracanes. Lo cual hace que este lugar sea pues bastante más complicado de vivir o de mantener. No me imagino lo que será esto con un huracán. Pero es visita obligada si vienen aquí a San Juan de Puerto Rico. Buen día. Último día en Puerto Rico. Ha sido un horario matadito. Pero bueno. Acá andamos. Puerto Rico. Se acaba. Se acaba. Dejare ya allá. Situación geográfica. Estamos al este de Puerto Rico. De la isla. En un lugar que se llama Ceiba. Aquí sale el ferry que nos llevará a Vieque. Hay dos islas. Vieque y Culebra. La más famosa es Culebra. Nosotros vamos a Vieque que está un poquito más cerca. Y que tiene unas playas que según nos dijo el que nos trajo aquí en La Guagua. Es como el azul de Avatar. Y que yo quiero ver el azul de Avatar. Ya estamos. Nos vamos en el ferry a Vieques. Se lo sabía decir. Bueno. Seguimos aquí en Vieques. Vieques, ¿no? Una isla muy tranquila. Muy bonita. Muchos botecitos. Esas calas donde casi el mar llega dándole un besito a las piedras. Todo muy suave. Muy smooth. Se siente. Una locura. Ayá. Ni de se siente. Terozco. Y si, si. Se está listo, no es lo que peor. Muy bien. Él está listo. Realizar. ultur curso para el año primer año. que producí arroz en la botella y siempre tenía problemas porque siempre me querían hacer agarrar gallinas gallos en granjas mejor una en tarapoto que corrí con la velocidad de y hasta ahora me paltean de hecho acá pasan por debajo de la mesa estoy comiendo así con las patas arriba realmente molesta mucho me dan nervios no sé que vuelen que taleteen por supuesto así como hay tantas ratas en nueva york pues hay muchas ratas acá hay de gallos los gallos caminan entran a casa se meten a salas a restaurantes están en todos lados acá el muchacho que está esquivando gallos todo el viaje porque están pero no solamente gallos hay pequeños cuervos palomas y aparte me agarran de punto me pasan por la cabeza portorrico te amo pero tus gallos y tus pajaritos negros te los llevaría pero feliz ah gracias por ese comentario tan alturado si te tomas fotos ahí parece que estamos en el caribe excelente tú estás muy alto así que me voy a poner acá bueno vamos llegando al final del viaje que se puede decir de esta isla hermosa vamos a escuchar a henry que siempre tiene palabras muy inteligentes el ajetreo del principio con la paz del final se contrasta perfecto y ahora pues hemos terminado un viaje de súper balanceado algo importante que les recomiendo es que primero se queden en airbnb sino en hoteles porque el precio varía bastante y pueden encontrar cosas rápidas prácticas donde ni siquiera tienen que hacer check-in planifiquen la mitad del viaje si viene cinco días sugiero que planifiquen tres bien planificados y luego dejen un poquito la improvisación el tema de gustos es muy personal entonces van a tener que ustedes también elegir dentro de todo el espectro del abanico de posibilidades van a tener que elegir ustedes a dedo a cuál ir y recontra recomendamos venir a puerto rico viajar a hacer contenido siempre chévere refrescante y ahora regreso a hacer la voz con energías renovadas cansador pero a cerrar el mes bien ahora que ha valido este viaje me causa un crack compartido bien nunca tuve dudas de que vamos a llevarnos bien pero se irían a viajar con alguien con el que por ahí se van a compartir cinco días de repente y nunca han pasado ni uno juntos como él ese es una noche es muy romántico haganme la taba nos vemos en la siguiente nos vemos chicos cuídense siu apelatado